La Cámara de Representantes está tramitando, en este momento está en comisión, el proyecto de ley de educación emocional. Dentro de ese marco se hizo durante todo el mes unas jornadas de recorridos por la educación emocional que se hizo en toda la provincia. Con respecto a esta charla, principalmente, se le va a entregar herramientas a los docentes, el licenciado Víctor Fabric es especialista en DBT, que especialmente son herramientas para que los docentes, que son los que están en la trinchera con los adolescentes, sepan cómo actuar en momentos de crisis. Cada vez más se están dando situaciones en las cuales hay adolescentes que caen en situaciones de alcoholismo, de drogadicción, entonces la idea justamente es poder darles herramientas para poder trabajar en este tipo de situaciones y poder hacer un trabajo de prevención.